Somos todos, somos todos, somos todos, somos todos, venezolanos y poquitas, vamos todos en cola, a cualquier vaina que pongan, reizándonos la cola, pero nos llenan las bolsas, son todos, somos todos, somos todos, venezolanos y poquitas, vamos todos, venezolanos y poquitas. Venezolanos y poquitas, vamos todos, venezolanos y poquitas, velando con fe, hablando, de otros con otras glorias, estas son por cualquier cosa, cualquiera que sea la forma. Somos todos, venezolanos y poquitas, venezolanos y poquitas, venezolanos y poquitas, venezolanos y poquitas. Ve al pueblo, dar la sorpresa que demuestra la pobreza. ¿Qué hay en las venas de Venezuela? ¿Qué hay en las venas de Venezuela? Haciendo a mi loco, todo es muy cabrón, al principio, creí todo lo mejor, pero de reflejo siempre deja la decisión. Coquita, caja, 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 ca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alzando banderas! ¡Cerencias!